Hola, ¿cómo estás? Mr. G Mr. G Mi estimado ya Ahora sí ya te oigo ¿Me escuchas? Te escucho, te siento ¿No si me escuchas? Vale, a ver Yo te oigo chido Pues es que aquí Sí, no, no, esto es mi madre Este Bueno, bueno Aguado, ya sé cómo lo puedo hacer Estas son Las mañanitas que cantaba El Rey David Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos así Despierta mi bien, despierta Mira que ya amaneció No se escucha ni verga Esta mamada ya valió Vamos a tener que Mira, tú habla como la traductora De Lolita Ayala No te escucho ni verga ¿Tú me escuchas, güey? Ándale, güey Nos vemos hasta mañana viernes, güey Ay, ay, ay ¿Qué está pasando aquí, eh? No entiendo A ver, voy a hacer algo Voy a regresar O sea, lo que Ok Ok Ahí está Ahí estaba ya en arenas Para todos los culeros Que decían que no se iba a aparecer Ok, fui yo Pero Ahí está, sí llegó Es que yo Ya no me oye Yo sí lo oigo Ok Ustedes sí me oyen Pero él no me oye Es algo así como que Escoge cuál es Tú desperfecto Escoge qué es lo que No se va Lo que no va a jalar Entonces, pues ve A ver, ya regresó Vamos a ver esto Ya te escucho Hola, Mr. G ¿Qué? ¿Cómo estás? Ya, ahí sí me oyes Ya, ya te escucho Todo perfecto Todo en orden ¿Qué tal? Muy bien, ahora se congeló Porque, por supuesto Algo más tenía que salir mal Voy a desconectar Acá Voy a poner mis datos Yo te estoy escuchando ¿Quieres que baje Bajo la calidad? Si quieres Ok, la gente en el streaming Sí Nos oye a los dos Pero ya no me oye a mí Ahorita ya no sé Si no oye a quién Porque ya nada más Veo que ya está Congelado A lo mejor Él me está escuchando ahorita Y ya no Otra vez Es el otro Es madre Yo te escucho perfecto Ok, ok Ya Ahí ya te oigo Ya Yo te escucho perfectísimo Sí Y no sé si A huevo Ya ¿Me ves? Los dioses del Los dioses del internet Ya dijeron Ok, chinga su madre Órale Ya se va a poder Va que va Ok Lo hemos logrado Llevo una hora 51 minutos Tratando de hacer Este desmadre Y no sabes Qué putada es No, güey Lo lograron El internet De por sí Está muy de la verga Yo estoy haciendo Una mamada Que es Un sonidero Y justo hoy Cuando estaba haciendo Mi transmisión Valió pito, güey O sea Sí Mi computadora Me empezó a hacer malas bromas El internet En vez de De mandar los megas Que tenía, güey Mandaba menos No estaba de la verga, güey Entonces como toda la gente Está encerrada Yo creo que todos Están ocupando el internet Y globalmente Como que se está saturando No sé Eso quiero creer Son los ojos Güey, aparte Es sábado Antes del día de las madres O sea Neta Mi hermana Estaba haciendo Una serenata Para las mamás O sea Todo el mundo Dijo Pues chinga su madre Hacemos nuestro zoom Del día de las madres Entonces exactamente Ahorita el internet Se está cargando Globalmente De que Ah, pendejos Ahora todos quieren ¿No? Oye Pero ¿Has visto Esta mamada, güey? Que Ay puta madre ¿Qué hice? Ah, ya Es que quería Quiero compartir La transmisión, güey Para que En mi En mi pinche Página, güey Pero ¿Cómo, cómo verga Le hago desde acá, güey? Tengo que entrar A tu Facebook, a huevo, ¿ah? Yo creo que sí, güey A lo mejor Si con el C le pones Es que estoy desde la LAD Creo yo Creo yo, güey Según los videos Que vi Que me asesoré Salían con que Automáticamente Cuando tú entrabas Le avisaba a tus seguidores Pero la neta También decía Que nos íbamos a ir Bien desde el principio, güey Entré Entré desde mi Facebook Personal, güey No entré desde mi página Pero pues ya Aquí entro Si le muevo algo Ya Vaya a valer verga, ¿no? Va a valer pito otra vez ¿Cuántas personas Nos están viendo, Mr. G? No hay Mira, ahorita Tenemos una cantidad Astronómica De 13 personas Algunos de ellos Quizás sean Televendedores de Vibri O algo Que nos quieran convencer Yo soy gordo Entonces me siguen Los vendedores de Omnilife No te sorprendas Ahorita quieren cambiar tu vida No te preocupes Este, 13 personas Mira Emblemático Para mi carrera Yo, mira Me están viendo más personas Que las tuvieron en Telehit Con eso Ya estoy del otro lado, güey Bueno, güey No, y aparte Se juntan más títulos Más certificados de primaria, güey Que con la audiencia De Telehit, cabrón Justo Justo Sin duda Sin duda alguna Un saludo para toda la banda De Mr. G ¿De qué va eso, Mr. G? Yo estoy Mira, yo la verdad Tenía hasta las 10 de la tarde Hasta las 10 de la noche Pero te voy a regalar Unos 5 minutos más Porque tengo unas cuestiones Que hay que mandar Que estoy escribiendo Pero pues no te preocupes Yo aquí te echo la mano Eres la onda, mi buen día Pues nada Este es un nuevo concepto Que estamos probando Hacer como que un late night show La cosa es Pues buscar espacios Este He estado diciendo Que cuando a mí HBO me ofreció Tener mi propio programa En la noche Pues estaba Súper emocionado Tan emocionado Que me despertó Entonces vale verga ¿No? Entonces este Así son los Y yo no necesito Exactamente Entonces Dije pues yo también Tengo este La reputación Dudosa como chumel Entonces por qué no Hacerlo yo mismo ¿No? Chinga su madre Entonces esta es la idea Invitar a gente Talenta ¿Sabes cuál es el problema? Que escucho el eco De tu altavoz Como que se reproduce Escucho doble Escucho mi voz Escucho tu voz doble No sé No hay Pero vamos a aplicarla A Jacobo Sabludoski Y no sé si gente Como tú Ubique Quien chingados era Jacobo Sabludoski Uy Claro que sí Cómo no El de la televisión Ahí está Bueno pues tú Sí tienes este Un poquito más De conocimiento Millennial wey No como los centenios De tu edad Entonces por lo menos Eso está ché A mí me Me mama wey Las cosas De antaño Como que soy Un alma vieja Sí wey La neta sí cabrón La neta sí te creo cabrón O sea Platicar contigo No es como platicar Con un wey de tu edad Todavía Todavía mando flores Digo por Sí sí Muchos Todavía mando flores Muchos weyes Me han dicho Que todavía Ve tienes esos detalles Wey la neta Es muy romántico Yo sí Soy romántico Pero las chavas De hoy en día Ya no son románticas Ya quieren que Les arrimes el camarón Nada más en Perreando en algún Bar de mala muerte Wey Ojalá cabrón Te juro Me acaba de bloquear Una morra wey Porque publicó Un pinche Meme En el Que dice Que rico Que te Estén cogiendo Y que te pongan Una Las morras Ahora quieren que Les pongas una Pinche fusca En el cachaca Es que mira La juventud va cambiando Amigo Mr. G O sea Antes cortejar a las damas Era diferente ¿No? Mandarles una serenata Enviarles flores Robártelas Cosas así Hoy día Hoy día ya no O sea Hoy día Romántica De la casa De la novia Lupita Me gustas un resto ¿Quieres ser mi novia? Tienes 24 horas Para decir que sí Si no No vuelves a ver a tu mamá No te levanto Una camioneta negra Un pedo así Ya va cambiando Y fíjate que Por alguna extraña razón Las chicas Con las que yo Andaba Ajá Dime Por alguna extraña razón Las chicas Con las que han dado Pues como que También Le entienden a mi pedo ¿No? O sea Sí Entiendo esa parte tuya Que es difícil Tratar con Con los millennials Y fíjate que es muy raro Porque yo no tengo amigos De mi edad O bueno Más chicos que yo Es muy raro Güey Sí Me llevo más Con personas De 28 30 años Imagínate Yo tengo 23 años Güey Aparento Aparento tener Como 29 Pero esto es por el alcohol El bacardía Envejez Sí Sí wey Ya estás curtido Cabrón La neta Justo Justo así Pues qué bien Qué bien que invites Aquí a la banda A estas cosas A estas cosas tuyas ¿No? De El Facebook Oye Estaba escuchando a la chica Estaba Estaba viendo Estaba viendo Que estabas hablando Con una chica Hace unos 40 minutos Y estaba hablando De que trata muy mal A su hijo De que le vale verga A su hijo Se pasó de verga No Pichos mamadas Que me regal Regálame un auto Estas pinches mamadas Hechas con arroje Métetelas por el culo Chamaco Pendejo Se pasó de verga Y pensar es que es comedia Pensar es que lo está diciendo Así como que nada más por mamar Y para causar risas Pero no O sea Verdaderamente es así Este Lo bueno es que se acuerda Que tiene dos hijos Según ella Pero este Bueno Eso es debatible No O sea No vamos a entrar ahorita En controversia Pero Es lo que Siempre les digo A mí me caga Me caga hablar mal De los comediantes Yo sufrí mucho Cuando empecé a hacer estando Y atrás de mí Hay un putero Pero puterísimo De chismes Que si me robé Que si se la mamé Que si estuve Que si no Que si aquí Que si allá Y créeme Que me vale verga Pero Pero de repente Veo a comediantes Como la chica A la que invitaste Y digo Verga Yo creo que Que lo que dije En el video que viste No está tan mal Como que va Más comediantes Deberían de ver Este video Porque Hay muchos comediantes Que piensan Ah ya tomé Mi taller De tres días Y ya voy a Grabar Netflix Así es Ya puedo hacer Mi especial Ya voy a mandar Mi carta Con Don Netflix Para ver Si me da chance Si me graba Si me graba Pues es que Tú lo sabes Mejor que nadie O sea Güey Tú tienes 23 años Pero cabrón Creo que eres De los güeyes Con más Historial Bajo su Bajo Sobaco Güey De hacer esto Y pues es colmillo Cabrón O sea Cuántas veces Te has subido A un escenario Cuántas veces Has estado Con un micrófono O sea A pesar de que Estás muy chavo Tienes más experiencia Que muchos de nosotros Y pues obviamente Tú le sabes A esto Por lo mismo Porque estás curtido Y porque estás Fogueado En el campo De batalla Pues llevo Llevo siete En agosto El veinte El veintidós de agosto Cumplo ocho años Haciendo stand-up No mames O sea Llevas más tiempo Haciendo stand-up Que probablemente Tu educación Si Si Duré más En el stand-up Que en la prepa Imagínate Cosa que no puede decir López Obrador López Obrador Creo que sí Ha sido más tiempo Presidente Estudiante de la UNAM Que cualquier otra cosa Pero de todos modos ¿No? Sí Pues Decidí Aventarme En la onda Del stand-up Voy a abrir Mi ventana Porque tengo Un poco de calostro Este Y pues Sácalo Sácalo Aquí andamos Un ratillo Pero güey Algo muy interesante Y ahí sí Cuéntame eso O sea Por ejemplo Yo empecé En el stand-up Hace cuatro años No llevo En realidad tanto Pero Creo que no pude Haber empezado antes Porque no había los espacios Por lo menos Yo estoy acá en Guadalajara Entonces la neta No era así como que Estaba ahí Pero no te habías animado Hace ocho años ¿Cómo era la escena? ¿Dónde entraste tú? Tú te tuviste que ir a México Si no me recuerdo Te tuviste que ir a México Para encontrar los espacios ¿Qué tan difícil era Querer hacer stand-up Hace ocho años? Yo iba y venía De Puebla A la Ciudad de México En ocasiones Me llegué a quedar En la terminal A dormir Hasta que conocí Adriana Chávez Adriana Chávez Que podría decir Que es mi mamá Del stand-up A la que ya en arenas O sea Se yo Le debo Gran parte De mi carrera Porque Me dio mi primer taller De stand-up Me abrió las puertas De su casa Me incursionó Me consiguió Un taller Con Héctor Suárez Gómez Gratis O sea Ella confió En lo que yo estaba haciendo Por X o Y Tuve una Crisis ¿Sabes? De esta onda Existencial De ir a terapia Y toda esa mamada Y dejé de hablarle A muchas personas A lo pendejo Y cuando Traté de hablarle Nuevamente a Adriana Como que ya no fue La misma conexión Por alguna extraña razón Pero Ella sabe que La admiro Y Y Respeto muchísimo Que es la primera Que me da El chance De incursionar En el stand-up Adriana Chávez Y me guía A los open mic La primera vez Que yo me subo Un open mic Fue en el Woco En ese entonces Pues De los que recuerdo Que estaban por ahí Juan José Covarrubias Fran Nevia L.S. Güey Lea Ellos Eran los que lleva L.S. Güey era el que llevaba El Woco Entonces me subo Me va de la vera Me bajo llorando Ese güey me dice Oye güey Sabes que Mañana hay otro open mic En una madre Que se llama Mezcalería Vulgar Y esa madre Es para principiantes Es que el Woco Es que el Woco Ya es para más Pro Y de ahí Le empecé a agarrar Un miedo Al Woco Hasta que una vez Tuve Un unipersonal Que estuvo muy chido Entonces ya Ahí me tranquilicé Y me fui a la Mezcalería Vulgar Y sí Totalmente diferente Los comediantes Mira Güey Hoy día Tienes que formarte Dos horas antes Para Para entrar Un open mic Y en ese entonces Tenían que invitar A gente de afuera Para que pasaran Imagínate La primera vez Que yo hice un cambio Para Comedy Central Fue las Olimpiadas Del stand-up Que en ese entonces Creo que nada más Quedó Eduardo Talavera Fran Nevia Y Miguel Burra No sé Eran tres los que habían quedado En las Olimpiadas Del stand-up Y pues nada Pues le fui echando galleta Le fui echando ganas Tomé más talleres No me conformé Solo con el stand-up Tomé talleres de oratoria Talleres de Actuación Taller de cabaret De improvisación Etcétera Etcétera O sea no me quedé Tranquilo Porque era algo Que realmente quería hacer Desde muy pequeño Y Pues Pues no sé Lo que hablo Lo que Lo que he hecho Habla por sí solo O sea No a la neta Perdón Yo tuve el chance De platicar contigo Hace que Como dos años Que viniste a Guanatos En un vejecillo Y la neta O sea Así con la cara De pendejos Que nos ven a nosotros Este hombre Cuando te habla Cerca de teoría Del stand-up Cuando te habla Cerca de Los talleres Que ha tomado Cerca de Lo que he estudiado En cuanto a esto La neta O sea Yo sí dije Ah cabrón O sea Güey ¿Cuántos años Dices que tienes? Porque No es solamente El que se para Y el que lo ha hecho O sea Honestamente El güey Te lo platica Y se la compra Y dices Güey Tú sí le sabes Este pedo Yo no he tomado Muchos talleres De stand-up Pero algo que me ayuda Mucho es que yo he sido Maestro desde hace Chinado Ya Pude cumplir ¿Qué? 18 años Y con todo el respeto Que me mereces Eres un hijo de puta Güey Yo he tenido oportunidad De ver Algún stand-up tuyo Y hablas de temas Realmente Controversiales Güey O sea De hecho Incluso recuerdo Que tuviste un pedo Con las comediantes Con los ojos De mierda Sí recuerdo Güey No mames O sea Vino Macario Estábamos platicando Güey Nos fuimos a los pinches tacos A las 4 de la mañana Estamos Y yo creo que Macario Como que de repente Dice Este cabrón ¿Quién es? O sea ¿Por qué se vino? ¿Por qué se afana con todos? Y de repente dice Güey Tú eres Mr. G Y yo Sí güey No mames Cabrón Tú eres el del pedote Sí O sea Pero me encanta Güey O sea Ahora resulta Que la gente Me conoce Y que ya ha oído mi nombre Por nada bueno Cabrón Y fíjate que Macario En su taller de stand-up Dice Güey Que te valga verga O sea Si tú quieres decir Dilo Si la gente se ríe Tú sigue haciéndolo Pero Pero yo cuando vi tu stand-up Pues como Como que no se reían mucho Pero yo me reía Y entonces dije Si yo me rechingué Su madre Oye Pero No Sí 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 Totalmente Este De hecho O sea El coronavirus Me vino a poner en la madre Y yo sé Aquí yo estoy yendo en contra De todo lo que la gente dice Pero Güey Yo Este año Yo iba a estrenar Tres shows Porque A ver Aguado 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 Sí Ya sé Ahí me vas a decir Estas pendejas En un año Estrené dos Estrené dos Güey ¿De cuántos minutos? Este De Uno Sí me aventé Más de una hora El otro Alrededor de cincuenta No, no, no No seas mamón Güey Yo escribir Estras pendejas Me tardo Medio año Güey Más Sí Te creo O sea Yo tengo No, mira O sea Todo esto Te estoy hablando De que Mira Ese Ese póster Que se ve ahí Me va a quitar Ese Ese fue mi primer show Ese es Chilango rehabilitado Güey Ese fue mi primer show Entonces ahí Donde empecé con mi frase Que creo que ya se le han chingado Algunos otros güeyes Que es el de Yo soy chilango Pero soy un chilango rehabilitado Llevo 17 años Sin ponerme calcetas Ni Ni guaraches Ni guaraches al mismo tiempo Tama ya se me olvidó Mi pinche punchline Entonces este show Tenía la parte del chilango Tenía la parte Que soy un chavo ruco Tenía la parte De este La comunicación Con las mujeres Güey Bueno si tengo Pie de atleta Pero ese es otro tema Luego me dicen Güey Ya no le vas a la América Deje que soy chilango No que soy puto O sea También hay niveles Yo tengo un Pero entonces Ay güey O sea ¿Por qué crees Que la cámara Está apuntando al techo Güey No No sabes así La trata de blancas Y cosas que hay acá Hablando de De posters Yo tengo uno Que hasta lo tengo Enmarcado Que Es este güey Este Es Eh Mi primer cumpleaños Haciendo stand-up Yo cumplo años El 27 de noviembre Y se me ocurrió Evitar A Adriana Chávez Que pues obvio Tenía que estar Hugo Blanquet Y Manuna Y ahí estoy yo Como disque headliner Ese fue El primer El primer Eh Aquí yo llevaba Como unos Siete meses Haciendo stand-up Como siete meses Haciendo stand-up Y Imagínate Manuna vino Y nada más le pagué Los Los viáticos A ese nivel Porque Güey En ese entonces Todos buscaban Eh Foguearse Y público Y presentarse En otras partes De la República Mexicana Y tuve oportunidad De producirle shows Aquí a Freddy El Regio A Carlos Vallarta Daniel Sosa Eduardo Talavera Y vinieron gratis O sea Vinieron nada más Por Por los Los viáticos Por la Negrota Del 2012 2013 Más o menos Ya Ya llovió Güey Vi tanquear Ahora El Maestro Carlos Vallarta Güey Carlos Vallarta Tanqueó aquí en Puebla Imagínate Y ahorita Es la Verga Pero Yo creo que También es algo que pasa Güey Que cuando te sales De tu elemento Es muy fácil Que tanquees Porque el público No es igual Estás acostumbrado A una dinámica Llegas a otro lado Y si no estás acostumbrado A cambiar de público Pum Güey Ladrillos No concuerdo Fíjate que a mí me va mejor En otras partes De la República Mexicana Y en Puebla Me cuesta Me cuesta trabajo De hecho Porque los pueblanos son pendejos Que es la La primicia Para Tu Tu live Lo escucharon aquí Lo escucharon aquí En exclusiva Con Mr. G Mi nuevo Bueno Se va a llamar Que también lo estoy escribiendo Soy profeta en mi tierra Nice Me late Porque todos dicen Güey Es que nadie es profeta En su tierra Es que nadie es profeta En su tierra Entonces mi nuevo show Se va a llamar Soy profeta en mi tierra Pero es contradictor Porque dices que no Pues es que no me va mal Lleno Gracias a Dios Sí De Tres años para acá Son sold out Sold out Y creo que se ha vuelto Fíjate que es raro Porque las personas Que me siguen Son personas mayores O sea Mi target Es de 25 A 50 Hasta 60 años Güey Me invitaron a dar show A unas bodas de oro De plata Güey Imagínate O sea No Yo no Yo no No empatizo muy bien Con personas de mi edad Con la gente Aunque Aunque tengo una conferencia Que es dirigida para Chavos de prepa Pero nada que ver Más escuelas Y está bien raro Porque Güey Anuncio show Y se llena Y hacemos publicidad Y todo chingón Se llena Y mis redes sociales Son la mierda Más mierda del mundo Güey O sea Soy el peor Comediante En redes sociales A diferencia de otros comediantes Tengo como 4 videos Que se han viralizado Y dos memes O sea No sirvo para las redes sociales Güey Pero me di cuenta ahorita Que estoy haciendo estos live De Del sonidero Sonido Arenas Que es una onda Super cotorra O sea Hago una Sátira Del sonidero Convencional Que son muy famosos Allá en la Ciudad de México Y aquí en Puebla Pero En vez de hablar A lo pendejo Y decir Mandamos saludos Saludos Para toda la banda Tengo Secciones Entonces meto sección De chistes malos Meto sección De horóscopos Y meto sección De anécdota Entonces en lo que estoy poniendo La música Mando saludos Meto una sección Pongo otra vez música Mando saludos Otra sección Entonces se convierte En un sonidero Con base Y con estructura Que ahorita Le está gustando mucho A la gente En el primero Que tuvimos Ahorita ya vamos Mira Yo estoy hablando De números muy bajos Pero ya vamos Para los 120 Y algo de likes Y en los últimos Que he tenido La respuesta Ha sido Buena Tanto que En el día de ayer Me escribió Un grupo Que se llama Los Aureos Para que pasara Una de sus canciones De cumbia En este live Y lo hice Totalmente gratis Ya después Ya después me arrepentí Dije Puta madre ¿Por qué no les cobré? Porque ahorita Porque con los Aureos Como que no suena Ahorita estamos Para cobrar todo Mi Mr. G O sea Bueno yo me dedico Al radio Aparte de hacer stand up Hago spots de radio Como Ahora con amigo De Telcel Puedes hablar Y mensajear Por tan solo 98 centavos El minuto Hijo de tu puta madre Eras tú Sí Y estuve Estuve aquí en Puebla En una estación Con Lalo Espinosa El chamaco Haciendo un programa Que se llamaba El stand up Zapodera de la radio Y mucho tiempo Estuve con Carla Schar Que es muy reconocida A nivel Nacional Ella es la Era la voz femenina De Telcel Y es la que me incorpora A esta otra De Ego Jim Ofrece a todos sus usuarios En el pago de su mensualidad Planes de nutrición Planes psicológicos Y así Entonces me metí A la hora del radio Y ahorita que Estaba en la cuarentena Hecho un pendejo Sin ganar nada Anuncié unos Unos talleres De stand up Y hice dos Y por esos dos Me gané Mira Ni vamos a decir cuánto Pero no fue lo que Regularmente yo ganaría En un taller de stand up Claro Y que se me ocurra hacer Unos spots Grabar unos spots Aquí muy Autóctonos Aquí en casa Y de ahí Pues se los mandé A unos bares Y los bares Yo dije Güey Lo que gusta Es cooperar Y ahí me he ido Manteniendo Güey Porque neta Yo no soy mamón Güey No te voy a decir Puta No estoy pasando De huevos Y estoy aquí Rascándome los huevos No Realmente a mí Sí me pegó Porque Hay que buscarlo Y gracias Y agradezco Lo que dices Que es Rico platicar Conmigo Y que crees Que soy una persona Madura Pues no del todo Porque no ahorré Nada Y todo el dinero Que yo ganaba De repente en shows Me los gastaba En salidas En pedas En regalos De mi ex En pendejadas Básicamente Entonces no No tuvo un colchón Y el último colchón Que tuvo Y te vas a reír Se me ocurre Abrir una taquería Con uno de mis Mejores amigos Ah Esos son geniales Y no hicimos Contrato Y nada Y que me tumba El hijo De su reputísima Y tres veces Madre pendeja Y pues ni pedo Güey O sea El colchón Que yo tenía Para sobrevivir Y que dije Güey No mames Voy a abrir este negocio Y de aquí voy Voy a comer Y todo Pues Nunca sabes Quién te va a traicionar Y ahí estuvo La traición Y pues ahorita Estoy Meneándome En lo que puedo Todavía no vendo Cubrebocas Que yo creo que Ahí es Es un punto a favor Pero pues Próximamente Cubrebocas Pero la cosa es ¿Y compras? ¿Te gustaría comprar? Porque aquí es como Afuera de los conciertos Ahí en el DF Te subran o te faltan Te subran o te faltan Ándale Ándale Y eso es Eso es lo que Lo que ando haciendo En esta En esta cuarentena Imagínate Pues güey Es que hay que Hay que movernos Y no La neta Es aparte de que Es que no soy muy maduro Porque no ahorré Güey O sea ¿Quién puede decir A mis 23 años? Oh sí Bueno Obviamente pensé En mi retiro No La chingada O sea Yo tengo 36 cabrón Y tampoco tengo colchón Más que este Güey Entonces No O sea Son las experiencias Que tienes Si te entiendo Exactamente Te estoy señalando Una Un pinche catra No estoy señalando Un colchón Ah pero sí O sea No te entiendes Con gente de tu edad Porque la gente de tu edad No ha vivido Lo que tú has vivido Güey O sea A ti te han pasado Un chingo de cosas Entonces obviamente Cuando estás con ellos Es como que no haces ese click Fíjate que sí Mira les voy a compartir Algo que hablaba yo Con mi terapeuta Hace un tiempo Que Le digo que A pesar de que tengo 23 años He vivido cosas Que muy pocos güeyes De 23 años Han vivido ¿No? O sea He tenido Y he estado En situaciones Que han Marcado mi vida Muy cabrón Y a pesar de eso Güey Me vale verga Y sigo haciendo Lo que me gusta O sea Por ejemplo Güey Mi mamá fallece Güey Cuando yo tenía Ya vamos a llorar Güey Pero yo tenía 13 años Güey Me cría una de mis hermanas O sea Güey Tengo una historia triste Que Afuera O sea Lo que aparenta Ya en arenas Es ser Muy feliz Y muy tranquilo Pero si yo Me hubiera dejado Derrotar Por todo lo que me pasó En algún pasado Y digo algún pasado Porque yo soy muy Creyente De que tuvimos Vidas pasadas Ahorita estaría Roto güey Ahorita estaría Hecho un pendejo güey No sabría Qué verga hacer De mi vida Entonces Afortunadamente Algo en mi cabeza Funciona muy bien Para poder Digerir todo esto Y Y aventarme Es que no sé si Esta entrevista Es Que tengo que Dar risa O puedo decir Lo que quiera Aquí El punto G Güey Mira Cuando se presiona El punto G Te puedes reír Güey Puedes llorar Puedes tener un orgasmo Entonces cualquier Este Cualquier resultado De presionar el punto G Está bien güey Entonces tú échale Y ¿En qué iba güey? Sí o sea Tú eres una persona Que ha vivido Un chingo de cosas Y yo creo que Precisamente Eso no es contradictorio No wow O sea Estos güey Se dedican a hacer reír Pero en realidad Han sufrido mucho Yo creo que de ahí Vienen O sea Hay mucha gente Que dice Güey ¿Y cómo puedes hacer? Pues es que de hecho Esto es lo que me alimenta O lo que me hace Poder sacar Esas cosas Y fíjate Mr. G Que cuando yo empecé A hacer stand-up Los stand-uperos Fueron los más hijos De puta de todos Porque me empezaron A sobajar Y a pisar Y a decir No puedes Y pinche stand-upero De Puebla Y comedia de la mierda Y cerró a chistes Yo en un momento Güey Sí me empecé a sentir mal Sí empecé de puta madre No güey Es que Si ellos no me quieren Nadie me va a querer Un pendejo Güey En el momento En el que yo empecé A pasarme por los huevos Todos los comentarios Que me decían Fue cuando empecé A funcionar Cuando Claro Cuando no dejas Que te afecten Los comentarios De los demás Es cuando realmente Mejoras No solamente Como persona Sino en el ámbito En el que te estás Desenvolviendo Hay una frase De Steve Martin Que a mí me gusta mucho Y también Cuando me ha pasado Que tanqueas Cuando la gente Te ningunea De que eres un pendejo No tienes talento Dedícate a otra cosa Steve Martin dijo Vuelvete tan bueno Que no puedan ignorarte Y ese se volvió Mi mantra Es de Vuelvete tan bueno Que no puedan ignorarte Gran frase Pues mira El stand up El pionero De stand up En Puebla En Puebla El pionero En el stand up Y Quieren Escuchar un chiste Y Ana Arenas Da Da talleres Que la verga Y wey Que otro stand up Pero Ajeno A tu A tu ciudad Sepa Y te pueda Rostear Sabiendo Tu Curriculum Es lo más sabroso De existir En el mundo Wey Porque sabes Ah bueno Este wey Al menos sabe Todo mi pinche Curriculum Para aventar Es un momento Jack Sparrow No Así Pero has escuchado No hay pedo Wey Sigue Sigue echando chistes Míos Sabes Que es lo que Estoy haciendo Entonces Y hay muchos Stand up Que Créeme Te lo juro Que se quedaron Con esa espina De Yana Arenas Es un mamón Y Yana Arenas Bla 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 Y debo admitirlo Debo admitir Que Bueno Muchas personas Dicen Eres una persona Difícil de conocer Y eres una persona Que difícilmente Se abre Y Deja que lo Conozcan Pero Es que Fíjate que yo Yo no puedo hablar Con una persona La primera A mí me cuesta Mucho trabajo Yo tengo que pasar Un día Dos días Tres días Conviviendo Con la misma persona O hablando Con la misma persona Para que mi trato Sea totalmente Diferente No es que sea Mamón No es que sea Sobrado Sino que Me cuesta Trabajo Expresarme Y Hablar Libremente Con una persona Que conozco Hace Una hora Entonces También Ahí es En donde La gente Tiene Esa imagen De que Ah Güey Tú te dedicas Al espectáculo Tú estás En el entretenimiento Eres súper sociable O sea Obviamente Tú eres una persona Que socializas Bien cabrón Y dices No güey Me caga la gente No me gusta hablar Y si me invitas A algún lado Voy a estar callado Y fíjate que Es muy chistoso Porque He ido a reuniones De amigos De amigas Y me presentan Ah ya en arenas O de repente Por terceras personas Y Ay güey Este güey De ser bien chistoso Y Llega un momento En la vida En el que Lo menos que quieres hacer Abajo del escenario Es ser chistoso Llega un momento En tu vida En el que Lo menos que quieres Es que una persona Se acerque y te diga Ay cuéntame un chiste A ver échate el de reggaetón Es lo menos que quieres Entonces fíjate Que aprecio mucho Las personas Que Que intentan Conocerme No por el lado Comediante Sino por el lado Persona Humano Etcétera 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 No Que es muy gracioso Porque yo abajo del escenario No me considero Una persona graciosa Arriba Abajo del escenario Esto que están viendo ahorita Así como estoy platicando Así como estoy cotorreando Con Mr. G Es Diana Arenas 24-7 Subo al escenario Así soy Y ahorita que estoy haciendo los live Me pongo la careta de comediante Y ámonos O sea Y me dice mi hermana Oye güey ¿Por qué no te pones a escribir Y ensayar? Güey Porque yo como estando Pero lo que necesito Y si he escrito Pero lo que necesito Es un público Que avale lo que estoy diciendo Para saber Si lo cambio Si lo modifico Si lo llevo por otro lado Etcétera Etcétera No sé si te pasa Pero por ejemplo En ese proceso de escritura A mí me cuesta un chingo de trabajo Sentarme y escribir Porque cuando te sientas Y dices Ahorita tengo tiempo Tengo un mes Para el show Y ahorita voy a dejar Bien chingón Mi rutina No te sale Y a mí Los jugos me fluyen Cuando estoy arriba del escenario Cuando estoy arriba del escenario He generado improvisando Hay chistes Que la gente dice Güey Te mamaste yo Ah Me lo acabo de sacar De la manga Fíjate que a mí me funciona Escribir sobre otras personas O sea Escribir para otras personas Perdón Eso es Se hace facilísimo Pero escribir para mí Puta güey Me cuesta un chingo de trabajo También Y sabes Más cuando es un tema En específico Cuando yo tengo que escribir De un tema en específico Escribo de todo Menos del tema Que quiero escribir Te agarras por la tangente Y la forma En la que yo escribo Es Puta yo quiero escribir Sobre una taza Y de repente Me distraigo Y veo a mi gato Y digo Puta madre No pues voy a escribir Sobre mi gato O sea Escribo de todo Menos de lo que quiero escribir ¿No te pasa que Como que entras Escribido Este Que de repente Estás como que En modo comedia Güey Y estás tratando De hacer un chiste De lo que se te cruza O sea Es como que Dices ahorita voy a escribir Pero deja voy a la cocina Y agarro un vaso Y ya Pinches vasos Güey Cuando tienen ese Y empiezas como que Producir a producir Y dices güey No pero espérate O sea A tu rutina No a mamadas Que no tienen nada que ver Fíjate que un ejemplo Muy chingón Que puedo darte Sobre la cuarentena Es que yo quería Escribir sobre la cuarentena Y esa era Ese era mi tema principal Y terminé Terminé escribiendo Sobre los famosos Que están haciendo Videoblogs Y todo ese pedo Que tiene que ver Con el tema Pero no es el tema Del que quería escribir Entonces empiezo A decir Güey es que No mames Estaba viendo El otro día YouTube A las 3 de la mañana Después de jalarme la verga Porque son cosas que haces ¿No? Ya te aburres Y dices Vamos a ver YouTube Entré a YouTube Y lo primero que me encuentro Y llámenme pendejo Pero lo primero que me encuentro Es a la señora Primerísima actriz Diputada Pluriluminal Carmelita Salinas Carmelita Salinas Haciendo un videoblog Donde dice Hola bombo Yo soy Carmelita Salinas Y el día de hoy Es exactamente Lo que tienes Para enseñar Un diálogo Una aventurera A lo mejor me va a dar Una clase de actuación No El título lo dice todo Carmelita Salinas Nos muestra su cocina Vaya Vaya no señora No se esfuerce Porque es lo primero Que pienses No Exactamente Y güey Tú dices Todo está bien hasta ahí Segundo video Carmelita Salinas Con una pésima actuación Un güey entrando a su recámara Y Carmelita diciendo Ay no los esperaba Bombo Todo está bien hasta ahí Tercer video que me chuto De Carmelita Salinas Y yo pensando que era Lo más pendejo Que pudo haber en mi vida No 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 Carmelita Salinas Pero aún hay más Su baño Carmelita Salinas Nos muestra su baño Sí Hola Bombo Mira este es mi cagadero Todavía hay con un mojón O sea Carmelita Salinas ¿Qué está? Y tú dices Bien Bien Hasta ahí todo va bien Yo creo que ya es momento De dormir Y de repente te sale Pedrito Sola Nos da su opinión De cómo va a ser La tercera guerra mundial Ay mira Un señor que no sabe Diferenciar entre mayonesa Macromes Macromes Y el más De venir a decirme Cómo va a ser La tercera guerra mundial ¿No? Y dices O quizás sí O quizás Tiene ese conocimiento Ok Todo puede ir bien Hasta ahí Pero ya chutarte Sazonando con la buen Phil Ya chutarte Sazonando con la buen Una señora Que se estuvo Cogiendo Eduardo Ñañez Durante Todo una novela Güey Que me enseñe Posiciones sexuales Güey Que al final de su video Salga El señor Eduardo Ñañez Así de No me falso Nuestras redes sociales Si no quieren que No sabes Güey Y el internet Empieza a convertir Un mundo Con este rollo De la pandemia O sea Tenemos Actores Que no saben Hacer otra pendejada Más que Disque cocinar A Nay ¿No? Hacer ejercicio En su puta vida El burro Barranquin Había hecho ejercicio Y ahora ya Hasta sabe yoga El señor Chingada madre Que nos enseña A preparar una cuba Entonces por eso Si ustedes me siguen En las redes sociales Yo les voy a enseñar Jan Arenas Medita con ustedes Y enseña a masturbar Jan Arenas Les enseña a tener Una mente estable Güey Entonces ahí Empiezo a escribir Sobre temas Que tienen que ver Saco Saco premisas Del tema Pero nada que ver Con el tema Me voy a otro lado Entonces Mi comedia Mi comedia Se funge por Ser Pues mira Mi show se llama Desorden mental Con eso yo creo Que te puedo decir todo Pues es que tienes que seguir Lo que te lleva No puedes forzar Este La comedia Que vaya a algún lugar Cuando empiezas a forzarla Es como que no Esto no va a salir Esto no fluye natural Tienes que dejar Que suceda Sí Pues Fíjate En los ocho años Que yo tengo Haciendo stand-up He llegado a hacer Un show de dos horas Y eso Es que Y aventando ahí Cotorreo Y la vainada Pero Me costó mucho trabajo O sea Créeme que el stand-up De prueba-error Prueba-error Todo el tiempo Ah mira Hay comentarios Sí Sí Ángel Carrión De hecho Nos está platicando De que Ella quiere otro Vivo Otro sonido De Jan Arenas Eso estabas diciendo También se chuta A Pedro Sola Ah para que Escuchen El super sonido Jan Arenas Con sus horóscopos Y con sus comentarios Random wey Se pone muy cagado Ya lo viste No wey Pero me encanta Que has estado experimentando Porque también te vi De payaso wey Te pintaste de payasito Y saliste a la calle ¿Verdad cabrón? Bueno Pero el pedo del payaso Fue muy Muy diferente Porque tengo un amigo Que se llama Todo Bobo Show Síganlo Todo Bobo Show Es un payaso muy bueno Aquí de la ciudad de Puebla Y este cabrón Me reta Wey Es que Ok Tú eres muy cabrón Wey Y haces stand-up Pero te reto A que seas payaso Del Zócalo de Puebla Aquí en el Zócalo de Puebla Los Creo los domingos Se ponen unos payasos Y hacen rutina Para Para la banda Que mira No es por No quiero hablar mal De 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 nadie Pero la gente Que va a ver A los payasos Del Zócalo No es la gente Que regularmente Que no ha mucho de comedia El público es totalmente Diferente Me gustó la idea Me fue de la verga Y me bajé diciendo Hay públicos A los que todavía Te falta llegar Claro Los payasos Del Zócalo Son Ay Llegó ese hijo De su puta madre Y que le digo Chúpame los huevos Y los niños Cagándose de risa Y aplaudiendo Entonces de repente Con mi tono de voz Muy apoblanado De repente Diciéndole No y voy a No pues todos Me mandaron a la verga Tú que vas a ver Chamaco Nalgazmeadas ¿No? Pero Que es igual Una carrera Y todo bobo Me invitó Y me dijo Guay ¿Sabes qué? Los payasos Nos reunimos Tales días Y es algo Que yo creo Que terminando La cuarentena Sí me voy a rifar A hacer Por mi ego Por ego Por decir Puta madre ¿Cómo que no puedo Conmeír a la gente? No voy a poder A huevo que puedo Entonces sí Tengo ganas De aventarme A ser payaso Nuevamente Allá en el Zócalo De Puebla Guay La neta A mí se me hizo Muchingón Y sí La neta Es ese experimento De a ver Te sientes muy chingón Y de repente Se nos da mucho Los comediantes A los estandoperos Le tiras mierda Al chistero Le tiras mierda Al payaso Porque dices Tú no podrías Hacer lo mío Y es A ver cabrón Tú puedes hacer esto Porque parece fácil Los vemos Y parece que es fácil Yo te puedo decir Que hasta el momento Yo he hecho Cabaret He hecho Actuación He hecho Comedia convencional Cuentachistes Sketch He escrito He hecho stand-up Y yo me muevo Por eso mismo En mi página de Facebook Dice Ya en arenas Comediante Porque lejos De ser stand-upero Me considero Comediante Porque una vez Alguien dijo Claro Si tú tienes que subir Al escenario Y bajarte el pantalón Y enseñar el pito Para que toda la gente Se ría Síguete subiendo Al escenario Y muestra el pito Para que la gente Se ría Y estoy Yo la verdad En lo personal Y no sé si tengo Nombre O tengo Trayectoria Para decir Lo que voy a decir Pero Que se ven a las verga A la verga Los puristas del stand-up Diciendo No güey Es que esto no es stand-up Ay no güey Es que no puedes poner música Ay güey Es que no puedes contar No mames güey El chiste Del stand-up Porque el stand-up Mexicano No es stand-up Es comedia Entonces El chiste Es subirte al escenario Y que la gente Se cague de risa Ese es tu trabajo Punto Claro Hay una parte El stand-up Es con chistes originales Y la comedia convencional Puedes tomar prestado Claro Y hay un momento En mi show de stand-up Donde digo Ok ok Para los que no conocen Que es el stand-up comedy Para las personas Que han estado viviendo En una cueva Y no saben Que verga es el stand-up Les voy a contar Unos chistes Y aviento una Una ronda de tres chistes Que ya están Super calados Y super probados Le meto mi esencia Y cámara Vámonos Ahí está Y les gusta Y funciona Y es dentro de mi rutina Entonces Alguna vez Un comediante Lo vio Y me dijo Güey Es que eso No es stand-up Y yo así Te lo juro Con esta cara Y creo que ahorita Me odia Me vale verga Güey No pero es que Tú estás Me vale verga Me están pagando Me están contratando Estoy llenando Mira lo que sigue Ahorita lo estoy haciendo Aparte de porque me llena Y porque me hace muy feliz Porque me da dinero Güey Y ahorita estoy incursionando En otras cosas Y voy a regresar Con el show Que se llama Este Soy profeta en mi tierra Donde voy a meter música Y voy a hacer Dentro De mi show Voy a hacer una parodia Y voy a hacer un sketch Y va a ser algo Totalmente diferente Que ni puta Que ver Con Con stand-up convencional Sí Tiene stand-up Sí Pero tiene comedia Y tienes otras ramas De la comedia Igual para que la gente diga Puta Pues es que Igual ver a un stand-upero Hablar de su vida Durante cuarenta Una hora Es tedioso Es tedioso Y tiene que ser Un buen stand-upero Para que digas Ay ¿Por qué tu vida Tiene que ser más interesante Que la mía Y me tienes que hacer reír ¿No? Entonces No estoy De eso Hay grandes stand-uperos Franco Escamilla Para mí es Puta la mamada Me considero fan De Franco Escamilla En cuanto a escritura Y Y tiene un acting Tan Estudiado Y tan El delivery Y el timing Que lo hace ser Franco Escamilla Y si hay mucha gente Que dice No, Franco Escamilla Se roba chistes Y Franco Escamilla Este Usa palabras robadas No es tan chingón A mí Pero Es un chiste Que Franco Escamilla Ponle que se robó Ponle que tomó prestado Pero lo hace a su manera Y tiene la manera De interpretarlo Para que la gente Se cague de risa Y ese chiste Después de que lo escuches Con Franco Escamilla No lo puedes escuchar Con otra persona Y eso hace Lejos de ser Un estandupero O un comediante Es un intérprete Un intérprete De la comedia Conocemos muchos intérpretes De la música Conocemos muchos intérpretes De algún instrumento En específico Y yo podría decirte Que Franco Escamilla No lo quiero posicionar Pero Está bajo En estos momentos De polo polo En cuanto a la comedia En México Pero En cuanto a la comedia En habla hispana Franco Escamilla Pues es un dios Güey O sea neta Así Así yo lo tengo Como comediante Por todo lo que ha hecho Por a donde ha llegado Por No mames O sea Y bien Y hay muchos comediantes Que opinan lo contrario Y cada quien tiene su punto de vista Pero basta Basta ver Números Y basta ver Que no solamente Se ha enfocado En hacer Stand up Sino que también Ha incursionado En otros medios Como la música Como La música Como el radio La producción Etcétera Etcétera Y Es un showman Y aparte Es Una persona Muy inteligente Y si estuviera ahorita Pues Se la mamaría Sin duda Por supuesto Y luego te dice A ver cabrón Pásamelo a mí Mira tuve la oportunidad De conocerlo Tuve la oportunidad De conocer a Félix Aquí en la ciudad de Puebla Y Actúa como un genio O sea es muy reservado Es una persona muy seria Y yo creo que también Muchos lo catalogan Como mamón Y todo eso Por la forma En la que él actúa Pero Es como a veces Tú estás a punto De subir a un show Y llega alguien Y te empieza a platicar O te pide fotos Etcétera Etcétera Se te va el pedo Te desconcentras Entonces yo En esa ocasión Si dije No mames Que mamón O sea Yo quería hablar Un poco más con él Pero después Viví lo mismo No No en la ciudad En la que vive Franco Escamilla Y dije Puta lo entiendo Lo entiendo Rotundamente Porque Güey No estar concentrado Antes de subir al escenario Es como Quererte Te sacan del flow O sea ya no estás Ya no estás En la dinámica Y entonces Valio madre O sea tú puedes traer Tu rutina Y puedes traer Tu timing Y de repente Te lo mueve todo Dice Humberto Ibañez Que Franco Escamilla Es el único Que lo hace reír Cabroncísimo Y eso es porque Gracias culero Gracias No güey Ya nos ha visto Los dos Y aparte Ese amigo mío Y el cabrón Ha ido a mi show Gracias güey Gracias Ya no vas a Ya no vas a presentarte Tu güey A la chingada Qué bueno que no pudiste Subir al pinche A mí me ha visto Al vivo Humberto Ibañez No sé Ahorita le voy a poner Este Le voy a poner un video Para que Para que ahora sí Nos insulten los dos No Sigue siendo el único Cabrón Güey Es que En video El stand-up Es gracioso Pero no sé cuál Un video de stand-up Es gracioso Nada más Es chistoso Ver stand-up En vivo Es una experiencia Yo siempre lo he dicho O sea Güey Mándame un video Ahí está el video Pero tienes que Pero no vas a apreciarlo Que es chistoso Pero no lo vas a apreciar Como si lo estuvieras Viendo en vivo Es totalmente Es que aparte Entra mucho El manejo del público Yo es lo que siempre digo La comedia Tiene la magia De que cada Show es único Porque el público Es diferente cada noche Y la interacción Que tú haces con el público Es precisamente Lo que te permite Que la gente se ría Porque ya no te Ya no te están viendo En un acto Sino que ya son Parte del show Este caballero Es su esposa Y cuando empiezas A cabaretear Cuando empiezas A incluirlos Entonces el show Se vuelve único Porque es de Güey Yo fui el chiste Ya me agarró a mí Toda la noche Güey Y estuvo chingoncísimo Y que acabas de decir Una palabra Muy acertada Que te aplaudo Que cuando empiezas A incluir al público Es cabarete Claro Cuando empiezas A incluir al público Pero cuando empiezas A mentarles la madre No, no Hay una base Muy importante Del cabaret Que es hacer Que el público Remate lo que estás diciendo Esa Eso Eso es la base Del cabaret O sea que tú Montes la premisa Montes Porque bueno Todo es la base Es premisa Y para generar la premisa Tienes que tener un tema La premisa Es lo que queremos Saber del tema El remate Es la pregunta Tienes la respuesta Del público Lo contradices Y remata El público Que es una pequeña base Para hacer cabaret Y lo confunden Con la improvisación La improvisación Es crear Al momento Con las bases Que te están dando Entonces Si tú preguntas Al público ¿Qué comiste hoy? Tu deber Como comediante Es ahí Improvisar Con lo que te está diciendo El público Si te dice mole El mole se convierte En tu premisa Y ya empiezas a generar La improvisación A diferencia Del cabaret Que es Que el público Remate lo que estás diciendo Y muchos comediantes Por ego Dicen No, no mames ¿Cómo alguien va a ser Más gracioso que yo? Y voy a dejar Que le aplaudan En mi show No, es que eso es el cabaret Y si ves una obra de cabaret A eso se dirige ¿No? Entonces de ahí Viene una confusión Muy grande Que tienen Estando peros Entre improvisación Y cabareteo Que el cabaret Actoral Es totalmente Diferente Al cabaret En el estando Es radical Radicalmente Y no sé por qué Nosotros como estandoperos Adoptamos La La palabra Cabareteo Palabra cabareteo Que debería Debería de tener Otro nombre Porque Si tú no eres actor Si no tienes Una base actoral No creo que tengas Una base Para crear cabaret Para ser cabaretero Claro Si tú Tomas un curso De cabaret Y te lo digo Porque yo he tomado Cursos de cabaret Tienes que tener Una base De actuación Para poder ejecutar Que es una Más que Es una doctrina El cabaret Porque lleva Tanto Que Tienes que Estudiarlo muy bien Entonces He visto muchos Estandoperos Que se bajan Diciendo No güey Viste como Cabaretie Y yo Ah sí Ah sí Claro No y también Ahí entra una parte Que muchos Estandoperos Piensan que Es Meterte con el público Como dijiste No es mentar madres Y ahí yo tengo Una teoría En el que Los mexicanos Tenemos lo que es la carrilla Y lo que En todo el mundo Es el bullying Porque algo cultural Es que En todo el mundo Nos verían a los mexicanos Como nos tiramos mierda Los unos a los otros Y dirían Güey Te están haciendo bullying No es carrilla Y se da chingado O sea ¿Cómo le puedes decir a alguien Este güey Qué bonitos pantalones Lo mismo dijo tu mamá Cuando me levanté Dice güey Te estás metiendo con su mamá ¿Cómo es que eso no es bullying? Y dices Ah es que La carrilla Incluye a la gente La carrilla te hace Sentir que eres parte Y el bullying Te excluye Entonces el cabareteo Tiene que ser Incluir al público No hacerlo sentir excluido Fíjate que tuve la oportunidad De convivir con Anderson Niño Un comediante de Colombia Que La está rompiendo Muy cabrón Güey Ganó Sábados Felices O algo No recuerdo el nombre Del programa Pero se llevó Un billetote Este Y él Se desempeña En La rama De los one liners O sea todo su show Es one liners One liners One liners Está muy cabrón Lo que hace Y viene a México Y hay un estandopero De aquí de Puebla Que se llama Oscar Guizar Con el que me llevo De mentadas de madre Así de Ah chinga tu madre No pues tu mamá Ya sabes así Pero nos llevamos muy pesados Con el tema de las mamás Y ese güey estaba así De Güey no mames Puta ¿Cómo pueden decir eso? Los putazos Y yo Güey es que Aquí en México O por lo menos Hablo de como me fue En la feria Cuando eres muy amigo De alguien Y le mientas La madre Le tienes que meter A su madre Es como un Te amo amigo Es como un Te quiero mucho Es que ese es Es el bonding mexicano Güey Cuando tú saludas ¿Qué onda carnal? ¿Cómo estás? Dices Estos güeyes son amigos Cuando le dices ¿Qué pedo pinche putito? Es tu brother Es tu super compa Si no lo puedes saludar Así güey No es tu brother Y como dice Y como dice la gente O sea Puto En México No es homosexual No Puto en México Es el que lo lea No No Puto en México Tiene una Connotación Muy diferente No No es connotación Un significado diferente Connotación Es Colocar Colocar la palabra Y Acentuarlo con una Con un ademán Eso es connotación Pero tiene un Un significado Totalmente diferente Puto en México Es Sacatón O bueno Que te da miedo Puto en México Es Que no lo haces Puto en México Yo tengo De hecho Yo tengo la teoría Güey De que la manera En la que utilizamos Puto en México Es lo más anti-homofóbico Que puede haber Porque como dices Cuando tú le dices Puto a alguien No estás hablando De su sexualidad No le estás diciendo Que si le gusta el pito No Cuando le dices Puto a alguien Estás diciendo Lo que dices Eres un cobarde No te atreves Que es un rasgo Poco masculino Pero Cuando tú tienes A alguien que es gay Le dices Güey que eres puto Y te dice Pues de hecho Sí güey Soy gay Entonces tú no le dices Ah eres puto Si no Ah disculpa Porque creo yo Que para nosotros Creo yo que para nosotros Aunque a lo mejor No estemos conscientes El puto Es el homosexual De closet Que no vive Su homosexualidad Es así como Que si eres puto Dilo güey Me gusta la verga No hay pedo Pero si no lo dices Si eres un sacatón Quiere decir Que si eres gay Pero no lo admites Y eso es lo que está culero Mira yo estoy a favor De que cada persona Viva su sexualidad Como se linchen los huevos O sea Y hablar de homosexualidad Y hablar de gay De lesbianismo De cualquier Divergencia sexual Persona de la comunidad LGTBTQQXYZW123 Hashtag No está mal Porque lo estás diciendo Como va ¿No? Tengo una amiga Lesbiana Yo cuento Cuento dos chistes El primero es Tengo un amigo gay Que dice que le caigo De la verga Creo que le caigo Cuento este chiste Y me bajo del escenario Y un güey No güey Es que ¿Cómo puedes decir Eso de los gays? A ver Te voy a explicar el chiste Y ahora explico el chiste Arriba del escenario Si alguien se ofendió Con este chiste Se lo voy a explicar Tengo un amigo gay Que dice que le caigo De la verga Creo que le caigo bien No sé ustedes Y a lo mejor Yo estoy mal O soy un pendejo Y a lo mejor Alguien en el público No sabe Que a los gays Les gusta la verga Y se la tragan Doblado Y la besen Y le ponen una vela Entonces Si yo a mi amigo Le caigo de la verga No creo que le caiga mal Imagínate un gay Diciéndote Oye güey Me caes de la verga Pues has de ser Su mejor amigo Porque es lo que más le gusta ¿No? Yo tengo esa Tengo una Perdón Tengo una Ajá Vas, vas, vas No, no, no Adelante, adelante Adelante Tengo una precisamente En el de terapia de parejas En donde hablo de Freud Y cómo Freud Estaba obsesionado Con el pito ¿No? O sea Todo para Freud Era sexual Y todo para Freud Era la envidia del pene Digo Freud estaría maravillado En México Por la contradicción ¿No? O sea Los mexicanos decimos Que algo está de la verga Y que es horrible Y decimos Esto está bien verga Entonces imagínate Freud Diciendo Bueno, entonces La verga Es algo maravilloso Es algo culeo No lo entiendo Putos mexicanos Qué chingados Es la verga Fíjate que El pito es feo O sea El pene No es bonito Yo veo un pene Y digo No No se me hace La cosa más agraciada Del mundo No es como algo Que diga Ay mira Si no Y He escuchado Amigas Y comediantes De repente Que dicen No es que tenía Un pene bonito Como un verga En algún momento Tendría yo Yo tengo pene ¿No? Pero yo no considero Así que Ay Ay Qué chulada de pene Mira No No Pene chingón El de Ricky Martin Yo creo que Ricky Martin Si ha de tener Hasta Caireles En lugar de Bellos Púbicos Es probable Güey Bueno ya Hablemos de eso Después Pero Eso es Tienes Tienes toda la razón O sea Ocupamos la palabra Verga Como Como si fuera Un lunes Cualquiera O sea De hecho Yo tengo una historia Dentro de mi show Donde digo Güey Fui a Monterrey Y un pinche regio Dice Ah Se la bañó ¿Qué tuvo que haber Pasado antes? Para que estos güeyes Yo creo que tenía un amigo Que le apestaba El pito culero ¿No? Le apestaba el pito Así gacho De esas veces Que te la jalas Toda una semana Y se te acaba el agua ¿No? Cualquier persona De Iztapalapa Es más Yo creo que esto pasó En Iztapalapa Ellos no conocen el agua ¿No? Es como que un güey No mames Este güey La pesta O sea Es buena onda Pero la pesta a la verga Bien culero ¿No? Y llegaba Y sus amigos No mames Es que te apesta a la verga Güey Y así fue Varias ocasiones Hasta que un día llegó Y no percibieron ese olor Y un güey A lo lejos Se exclamó Ah Se la bañó Y ahí empezó Todo el rollo De empezar a hablar De la verga Claro Y todo el mundo Aparte le aplaudió No mames Este güey Por fin se la bañó Gracias güey Tenemos dos años Diciéndote que te limpies Todo el pinche queso Del prepucio Güey Y ahora por favor Denle un gran aplauso A este güey Se la bañó Claro Y remata diciéndote Mira Te guardé el agua Para unas gárgaras ¿No? Y lo haces con gusto Güey Neta Te lo voy a tomar Porque sí Pero ha tenido Pero ha tenido una variante Ha tenido una variante El de Te guardé el agua Para las gárgaras Te guardé el agua Para un café Te guardé el agua Para que te bañes Te guardé el agua Para las gárgaras Te guardé el agua Para que la resumoche ¿No? Para qué cosa tan absurda Te podrían guardar el agua Después de que te hayas Enjuagado el pito Cuéntame tú Para el agua de calzón No sé O sea Me parece que a lo mejor Este Para tranquilizarte Güey Me imagino una señora Así de Pero díganos Doña Mari ¿Cuál es el secreto De su pozole? No Pues lo que pasa Es que la otra vez Se lavó la verga A mi marido Y me guardo el agua Para el pozole Pues mira Con un poco El menudo Güey Si el menudo Al fin y al cabo Son menudencias O sea Un cuero más Un cuero menos Güey ¿Por qué vas a ver Con asco El pinche menudo Que está con mierda Y no con el del pito ¿No? O sea Güey El del pito Pues nada más es sudor Y que si yo Pero ya Güey O sea El menudo Es una mamada El otro día El otro día Estaba platicando Con unos amigos Antes de la cuarentena De esas veces Que hablas Pues pura pendejada Como siempre Y un amigo dice Güey Si tú te alcanzaras El pito Te lo mamabas ¿Te lo mamarías? Esa es parte De la membresía De ser hombre Güey Esa pregunta De ser hombre No Yo O sea Yo Yo no Yo no me Si me alcanzara mi pene No No lo veo atractivo Mi pene No lo veo atractivo O sea He visto películas porno Por asares Donde la dama en cuestión Se chupa una bubi Y lo veo atractivo Pero apuesto Apuesto No sé cuánto dinero Tenga ahorita En mi tarjeta Pero lo apuesto A que ninguna mujer Vería atractivo Que un hombre Chupe su propio pito Se chupan No Quisiera decir Que no Bueno Es que hay cada persona Hay Hay ¿Qué estás diciendo? Güey Estaba viendo Caso cerrado Y no es que sea señora Pero sí Estaba viendo casos cerrados Es un raro fetiche Y güey Pasó un caso Que es el caso más pendejo Que he visto Que estaban demandando A un güey Porque no les estaba pagando Lo suficiente Por cumplir su fetiche Entonces Ahí dices Pues puta güey ¿Cuál será el fetiche? Que coja con el perro Que se tome El agua Que le prepare el agua de pito Acaso Güey Pisar animales En ropa interior Pisar animales vivos Matar animales En tacones Y ropa interior Yo dije Güey Que nos depara el futuro Güey Cada día los fetiches Están más raros Y no es chiste Mister G Es en serio Bueno No, no sé que no O sea Lo hemos visto Por desgracia Que además No sé qué tan Verdadero sea Los casos de caso cerrado Porque a veces Se la maman O sea Salió Hablando de la autofelación Pero A mí no se me hace Nada sexy güey Te juro que Lo menos Lo último Que pasaría en mi cuerpo Que pensarías ¿No? Una vez vi que mi papá Pisaba así Con sus 180 kilos güey Un ratoncito güey Le siento No sé Siento Y algo de Kilos güey Le cayó al ratón Y en ningún momento Se me paró el pito Amigo En ningún momento Dijiste Oh Susténlo Susténlo Ay sí Que se le salgan los ojos No Eso Está enfermo güey No mames No es como que vayas Caminando y sin querer Pieses una cucaracha Y Ah No o sea Un pinche Ah No Te imaginas Te imaginas a tu mamá En la noche así Oyéndote dar chanclas O sea Otra vez te la estás jalando Y tú en la cocina Se matan ratones A domicilio Señor Pero por qué tiene que ser desnudo Bueno Quiere que saque al ratón Sí o no Chingado O sea Yo no le digo Cómo hacer su trabajo Puta madre Mr. G Un gusto Un placer Estar contigo De verdad Una super plática Muchísimas gracias Por la invitación A ti Para venir Este Nos íbamos a chingar Veinte minutos Llevamos una hora Muchísimas gracias Por esto Esto ya se convirtió En Entrevista ya en arenas Nomás Más o menos Así lo había pensado Pero Te digo Yo he platicado contigo Sé que tienes Muy buen tema De conversación Así que sabía Que tú ibas a tener Algo que decir Entonces Este El punto G Es tu espacio Cuando tú quieras Participar Si esto pega Aquí estás No sabía Si tenía que ser chistoso O no Entonces fui yo La gente que nos dio Pues gracias Esto Esto Y si no hagan Su pinche programa Culeros Pues qué Y si no hagan Su programa Pero procuren Que sea por otra Plataforma Que no sea Belive Be live Sí porque Ah no Belive Es la mención De 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 Justin Bieber No 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 Si eres un pinche chaburruco En el cuerpo de 23 Culero Si eres un chaburruco En el cuerpo de 23 No puede ser No Y me sorprendió Más viniendo de ti Justin Bieber Que tu referencia De Tienes que Tienes que adaptar Tus referencias A la edad Que padre Buena Super Plática Dice Avi Arguello Bueno Muchas gracias Avi por acompañarnos Este Aquí en este ratito Sigan con Con Mr. G No sé si Si vas a seguir Con invitados Este Yo Vamos a ver Que hacemos No chingue su madre Hasta que no nos corra Facebook por decir Puto Nosotros aquí Le seguimos Venga Muchas gracias Por la invitación Mr. G Un gusto Igualmente Mi estimado Jan Un abrazo Hasta Puebla Y pues esperamos Vernos después de esto Y pues nada Que las 500 personas Que nos vieron Me sigan por Por Instagram Ahí estoy como Mr. Arenas Fíjate Fíjate Exactamente MR. Arenas Aquí bien casual Ya sabes que Uno es bien Ocurrente Bien original Perfecto Mi buen Pues ahí nos estamos viendo Cuídate mucho Bye Sillulator Terminator Ayla Bye Este Muchas gracias A Abby Muchas gracias A Ángel Carrión Que yo sé Que son fans De Jan Que obviamente No me vinieron A ver a mí Este Si fue una plática Muy extensa Pero la verdad Estuvo muy chida En serio Lo digo De verdad Las veces Que me ha tocado A mí Platicar con Jan Arenas Una Es un güey Que en serio Sabe muchas cosas O sea Yo soy un mamón Creído Que piensa Que sabe muchas cosas Y de repente El güey Me sorprende Diciéndome algo Que no sé Entonces Mis respetos Para Jan Es una persona Que le sabe A este business Del stand-up Y la idea No era hacer reír La idea Este es un programa De entretenimiento Esto no es un programa De comedia En sí Por eso estoy invitando A gente Que tiene muchas cosas Para decir Quiero crear un espacio En donde la gente Pueda decir algo Que a lo mejor No sabíamos En lo cotidiano Por eso Invité a Elisabeth Que es psicóloga Por eso invité A Gemma Que es stand-opera Pero que son mamás E invité a Yuli Que es enfermera Invité a Flor Que es health coach Que creo que se fueron A hacer su propio live Así como que Voy a ir a hacer mi live Con Mujerzuelas Y juegos de azar Invité también Humberto Que no sé si sigue por ahí Pero la idea es eso La idea es generar espacios En donde la gente Pueda Escuchar Cosas diferentes Avi Arguello Tú trabajas conmigo Entonces Claro que no Avi Yo no trabajo O sea No es cierto La neta No sé quién sea Avi Arguello Este Bueno Avi Entonces por favor Todo lo que pasa En el punto G Se queda en el punto G Entonces No es algo chido Que este También O sea Mi personalidad Como Mr. G Afuera De mi trabajo Como maestro Soy maestro universitario A mis alumnos No les sorprendes Como si Si totalmente Les creo que Mr. G Maestro Y Mr. G Comediante Es lo mismo Obviamente No es igual La dinámica Pero no es como que Sea Fiona De día soy una Y de noche soy otra No Yo siempre soy Fiona Yo siempre soy la gorda Ok Vamos a ver Sigues ahí Humberto Sigues ahí Este Si aquí La seguimos ¿Quieres entrarle? A ver Vamos a ver Que me dijo Flor Este Vete a live En Instagram Rápido Y ya lo terminas ahí Les digo Que esto fue así Como que Deutsch Deutsch Ah Ja Mein Freund Mein Freund Du bist Ah Ja 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 Guten Tag No Guten Nacht Mein Liebchen Viguetes día Ok Ya supe quién No Qué chido Que te diste una vuelta Abby Muy bien Bueno Entonces Abby Es conocida mía Tampoco es fan Es conocida mía No es fan Y Ángel Perfecto Ok Este Pues no sé No sé quién sigue aquí Este Yo De mil amores Yo sigo haciendo esto Mientras que Haya público Si ya no hay público Si ya no hay público Pues entonces No puedo dejar de ser We Empecé a las 8 de la noche Son las 11 O sea Llevo 3 horas Tanto peleándome Con el internet Y peleándome Con la plataforma Para ver si esto sale Como Este La plática con Este Jan Ok Yo creo que me voy a disculpar Con mis Este Con mis invitados Porque no salió esto Y vamos a Este Si ya no Ya no Ya no los deje entrar Ok Bueno Vamos a pasarlo Para el siguiente sábado Porque este es un espacio Que por lo menos En la cuarentena Vamos a tratar de tener Los sábados De G-Spot Con Mr. G El punto G Quiero agradecer A todos los que estuvieron Hasta ahorita A todos los que nos sintonizaron En cualquier momento Muchas gracias Por entrar en este Experimento Espero que funcione Y espero que la gente Pueda seguir Disfrutando de La idea De tener un espacio Que a lo mejor No se nos dan Otros lados Voy a echar mierda Este A lo mejor Nadie me habla De alguna televisora A lo mejor Nadie me habla De otros lados Entonces Con esta tecnología Si puedo estar Dando clases en línea Obviamente también Puedo estar Este Haciendo mi propio programa Entonces esa era la idea Acompáñenos La próxima semana En The G-Spot Vamos a tratar De tener más invitados Pris Un saludote Este Que bueno Que aquí sigues Vamos a tratar De estar haciendo esto Mándenos sus sugerencias Entran a mis redes sociales Mr. G-Comedy En Facebook En Twitter En Instagram O mi página www.mrgcomedy.com Díganos Díganos a quienes Quieren ver Díganos De que quieren Que se trate El programa Que cosas Quieren Que Que Mencionemos Y vamos a seguir Creciendo esto Por ustedes Muchas gracias A todos Yo fui Mr. G Y que pasen Una muy buena noche Muchas felicidades A las mamás Este Super Gracias Ángel Un saludo a todos Un saludo a mi compa Julio Un saludo a Pris A Abby A Abby Y a todos los que están viendo Los veo el próximo sábado G out Buenas noches